Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Portaluns. Estamos aquí como todos los sábados en la pantalla de todos los santiagueños. Anabel, ¿cómo estás? Hola Anto, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de una vez más emitir este programa con contenido educativo y cultural como siempre que producimos desde la universidad y vamos a ver los adelantos. Vamos a ver los adelantos. Empezamos con un Conectados. Desde Frankfurt, la feria de libros más importante del mundo, Esther Azubel, directora de EDUNCE, nos cuenta sobre la participación de nuestra editorial. En el segundo bloque de este programa, una nota de la semana especial. Nos visitan participantes extranjeros del Congreso de Sociología Rural. Por último, Interacciones, la feria de libro provincial en detalle. La editorial de EDUNCE nos presenta su stand, sus obras y notas a los autores. Como te lo adelantábamos recién, vamos a conectarnos ahora con Esther Azubel, ella es directora de la editorial de la Universidad Nacional, que ha estado presente en una de las ferias más importantes del libro a nivel internacional en Alemania. Tal cual, en la feria internacional de Frankfurt, que es, como dice Anto, una feria muy importante y EDUNCE, nuestra editorial, ha tenido la oportunidad de llevar sus obras y presentarse ahí. Así que vamos a escuchar en este Conectados lo que nos cuenta Esther sobre su estadía en Frankfurt. Es la primera vez que EDUNCE participa de la Feria Internacional de Frankfurt. En este caso, se trata de la 67ª edición del evento más importante en el mundo editorial. Tiene una particularidad esta feria. Es una feria exclusivamente de negocios, en cuanto a compra y venta de derechos de autor. Es por eso que en la Feria de Frankfurt no vemos, como en la Feria de Buenos Aires o en nuestra Feria provincial, mesones apilados con libros. Son stands de muchísimos países. Se calculaba que había alrededor de 200 países representados, 7200 exhibidores. Pero los stands tienen muy pocos libros, apenas un ejemplar de algunos títulos. Por eso, la gente que circula son exclusivamente, además de los editores, agentes, distribuidores, autores, traductores en busca de novedades para presentar a editoriales. O representantes de instituciones culturales que están a la búsqueda de material para enriquecer los institutos. Es fascinante como mercado editorial. En cuanto a nosotros, nosotros de Dunce, estuvimos en el pabellón argentino, que estaba organizado por la Cancillería a través de Exportar. Estábamos todas las editoriales que pertenecemos a las redes de editoriales universitarias nacionales, a la REUN, más algunas editoriales universitarias privadas y editoriales independientes. Por ejemplo, estaba la famosa editorial de La Flor, junto con nosotros, en el stand. Los stands, el nuestro tenía 128 metros cuadrados y un espacio para reuniones de negocio y otro espacio para la presentación, para la presentación de actividades o mesas de debate, la presentación de libros o algunos temas que se desarrollaron en el transcurso de esos días de la feria. ¿Cuál es el interés de una editorial universitaria como la nuestra en participar de este tipo de feria? Fundamentalmente, introducir el catálogo en el ámbito internacional y medir el valor de ese catálogo en ese medio. Establecer vínculos con editoriales extranjeras para vender derechos, que es un poco lo que hicimos, puesto que tuvimos el contacto con una editorial universitaria de Costa Rica que se interesó por uno de nuestros títulos. También tuvimos contactos con una editorial polaca que, para recibir la novela de Koshi, en 1958, Estación Gombrowicz, para estudiar la posibilidad de una traducción al polaco de esa novela y la publicación en esa editorial. Son inicios de transacciones que llevan su tiempo. En ese sentido, en esto de estudiar la lógica de este mercado, cómo la feria internacional se dinamiza, cómo se maneja la publicidad o cómo se publicitan los productos en estos espacios, es algo que es necesario aprender y la presencia, estar en el lugar, ver cómo se hace eso, que es de suma utilidad para nuestro sello y para la valoración del fondo editorial. Por el perfil nuestro, EDUNCE está por llevar al mundo contenidos que el mercado no cubre y ese también es un objetivo que se propuso la editorial en el viaje a Frankfurt y que es el objetivo que debe tener toda la editorial. En la feria, los editores, además de conocer e intentar vender, participamos en diferentes actividades. Mesas de debate, por ejemplo, centradas, por supuesto, en asuntos relativos a la editorial universitaria. Hubo una referida a la bibliodiversidad y la circulación del conocimiento. En esa estaba representada nuestra red, la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe y la Asociación de Editoriales Universitarias Americanas. El sábado fue una actividad muy importante. Se dedicó todo el día a la cuarta edición del Foro Mundial de la Edición Universitaria. El foro fue una iniciativa de la REUN realizada junto con la Feria de Frankfurt y luego también se le unió en la Asociación de Editoriales Universitarias Americanas. Estuvieron presentes representantes de los cinco continentes. Se escucharon ponencias sobre diferentes temas, como los nuevos medios de las publicaciones científicas. Otro tema, una ponencia muy interesante, sobre la edición digital en el mercado de las publicaciones. Los participantes plantearon, por supuesto, situaciones particulares sobre temas comunes. Esa participación en la organización del foro posiciona la REUN a un nivel internacional en un lugar privilegiado. Por lo tanto, favorece la internalización del sistema universitario argentino en general. Otro nivel de actividades fueron reuniones de la REUN en torno a asuntos de organización interna. Como, por ejemplo, ya se está pensando en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2017. O en la posibilidad de participar el año próximo en la primera edición de la Feria Internacional del Libro Universitario. Una iniciativa de la UNAM. Fue fascinante también. Cortamos unos minutos y enseguida volvemos con mucho más Portal UNCE después de esta pausa. Quédate ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!